Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa vamos a analizar un hecho que ha marcado los últimos años y se llama el Black Friday, convertido en un día del consumismo descomunal que en Estados Unidos se hizo siendo el siguiente viernes de Acción de Gracias. Esta especie de festividad consumista en el que hay momentos de histeria y la gente entrega una cantidad descomunal de emociones para consumir, tiene algo de oscuro, pero ya lo dice el propio nombre, porque si lo traducen es Viernes Negro. ¿A usted le parecería bien que lo llamaran Viernes Negro en vez de Black Friday en los anuncios de televisión o en la prensa? ¿A qué no le suena tan bonito? ¿Por qué lo ponen en inglés? ¿Para que no suene tan cafre? Pues mire, piense que siempre que se ha dado una connotación a un Viernes Negro ha sido por elementos o por actos, de lesnables, desastres naturales, incendios, crisis. ¿Cómo puede ser que de golpe y porrazo se aplique a un día festivo de consumismo, por decirlo así? ¿Usted le ve alguna lógica? ¿No lo encuentra extraño? Pues yo le diré una cosa, usted tiene que pensar que desde el siglo XVII ha habido una cantidad descomunal de Viernes Negros y todos han tenido que ver, tal como le digo, con masacres, asesinatos, terrorismo, mire los últimos años, los ataques de París de noviembre de 2015, un Viernes Negro, los ataques terroristas en Francia, Kuwait, Siria y Túnez el 26 de junio de 2015 o incluso el 15 de abril de 2011 en que se cerraron varios sitios de Poker Online, mire los atentados con bombas del 2009 en Yagarta, 17 de julio, ataques terroristas en hoteles y así podríamos seguir, y ya le digo, es que podremos remontarnos hasta el siglo XVII. Entonces, ¿cómo puede ser que de golpe y por raza aparezca una festividad que se llame Black Friday o Viernes Negro? Anual en que se fomente el consumismo. ¿Quién se está alimentando de esto? ¿Por qué se apuesta así? No me diga que es una cuestión de marketing, porque realmente como marketing, páreselo a pensar, los nombres son poderosos. ¿A usted le gustaría que se llamara Viernes Negro? ¿Le suena bien? ¿O le transmite una sensación extraña al estar en castellano? No. Pues páreselo a pensar porque es más grave de lo que parece. Si analizamos un poco, hemos de pensar que los días de la semana hacen referencia a astros. Es decir, en la mayoría de idiomas, si usted se lo para pensar, lunes es el día de la luna, martes es el día de Marte, miércoles es el día de Mercurio, jueves es el día de Júpiter, viernes es el día de Venus, sábado es el día de Saturno, y domingo es el día del Sol. Eso se ve mucho más en el inglés. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Viernes es el día de Venus. Venus es Afrodita. Afrodita viene de Mesopotamia. En Mesopotamia, Venus era Ishtar, la diosa, hija del dios Anu. Miles de personas fueron sacrificadas ante las efigies de Ishtar. Una divinidad bastante cruel, sí, concedía deseos, sí, estaba por sus fieles, pero era cruel, le gustaba la sangre. Entonces, para ser a pensar, es una especie de ritual anual, el llevar a millones de personas a compras compulsivas con un histerismo entregando una energía descomunal, es decir, es como un acto religioso encubierta, ¿no le hace pensar en que hay algo oscuro todo esto? A lo mejor el propio nombre lo dice. Es un viernes negro, es un poco oscuro. Piense en esto. ¿Quién ha manipulado toda esta situación para que usted se sienta obligado a consumir, a desear, a querer algo, a intentar aprovechar algo, a comprar compulsivamente, a pelearse por conseguir algo? ¿No? ¿Realmente merece la pena? Páreselo a pensar. Porque ya le digo, viernes negro es un día oscuro de Ishtar. Ahí queda la cosa. ¿Qué más podemos añadir? Poco más, la verdad. Analícelo. Fíjese bien. Analice. Busque cuáles han sido los otros Black Fridays de la historia, los otros viernes negros de la historia. Busque información sobre Ishtar, busque información sobre cómo funcionan algunos rituales. Busque información de qué es lo que se está nutriendo con todo esto. ¿Alguien se está riendo de nosotros? ¿Alguien nos está aprovechando para algo? Eso lo dejo a su elección. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.